Consulta también al ministro del interior sobre cómo se irán a desarrollar estas movilizaciones programadas para el 19 de mayo, esta marcha para el día 19 y cuál será la estrategia por parte de la Policía Nacional. Ya el Comandante General, a través de su comando, han hecho un plan general de operaciones para estas posibles marchas que se difunden por las redes sociales especialmente. Una policía que está preparada ha tomado todas las providencias necesarias para poder darle la seguridad y la tranquilidad a todos los peruanos. Confíen en su Policía Nacional. Creo que hemos salido momentos muy difíciles, por supuesto reconocemos, pero sí quiero invocar a la ciudadanía que no participe en actos violentos. Nosotros vamos a darle toda la garantía necesaria a los que protestan, pero en forma pacífica. Lo que quiero reiterar e invocar es que respeten el derecho de los demás que quieren trabajar, el resto que quiere transitar libremente, por supuesto, respetando sus libertades de todos los peruanos. Eso es lo que queremos. Señores, tenemos que mirar el futuro. Este es un país maravilloso. Ayer estuvimos reunidos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, con el ministro de Trabajo y con el ministro de la Producción, juntamente con muchos empresarios de la pequeña, mediana, empresa especialmente, y obviamente preocupados por lo que se puede venir, pero lo que queremos nosotros es garantizar el desarrollo de las actividades a nivel nacional. Ya no busquemos el enfrentamiento entre todos nosotros. Creo que hoy ha sido una clara expresión verlos a nuestros policías acá, que muchos de ellos van a quedar discapacitados. Obviamente algunos no han podido... Leonardo, sobre la plaza de armas se les rajado, se le podrá consultar al ministro. Este es el resultado del enfrentamiento entre peruanos. Busquemos la concordancia. Busquemos la unión. Eso es lo que necesita el país. El país está lleno de posibilidades y de oportunidades para todos los peruanos. Mi invocación va también para los estudiantes de muchas universidades. Tengan cuidado. No se dejen llevar por ideas que trastocan la tranquilidad en el país. Ya hemos sido muchos de nosotros testigos de lo que ha pasado en época de los 80, 90 especialmente. Eso no queremos. Perdimos más de 33 millones de dólares en pérdidas económicas. Tuvimos más de 67 mil personas muertas solamente por caprichos, por ideologías que hoy en el mundo no suman, simplemente restan, deterioran. Eso no queremos para el país. Y invoco a ustedes, señores de la prensa, a poder hacer un poco, digamos, de invocar a nuestros ciudadanos a la paz, a la comunión. Poder llegar a un tema totalmente fructífero y positivo para todos los peruanos. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. A ver, vamos por partes. TV Perú. Sí, ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú Noticias, por favor. Hay una conferencia de prensa. Naturalmente hay que respetar el orden de los colegas para poder hacer sus consultas. Hay una que le hemos dejado de encargo a Leonardo, que seguramente más adelante va a poder consultar con el ministro para compartirla con todos nosotros. Pero justo a propósito de...